La Liga Norte ha vuelto a protagonizar una bronca sesión con Silvidos contra el nuevo gobierno italiano de Mario Monti. El alboroto comenzó cuando el Ejecutivo pidió un voto de confianza al plan de ajuste de más de 33 millones de euros. El Senado italiano somete esta tarde al voto definitivo el texto aprobado por los diputados el viernes.